El Centro Familiar de Educación Rural, CEFER, realiza primera feria de productos alimenticios en la zona de San Jerónimo Cantagallo, municipio de Telfaneca. Los comunitarios se mostraron alegres y contentos, ya que este centro familiar alberga a muchos jóvenes entusiastas que por la lejanía de los centros educativos se les dificulta continuar sus estudios de secundaria y el CEFER abre esas posibilidades a estos jóvenes a continuar el aprendizaje en los niveles séptimo, octavo y noveno grado y así buscar otras alternativas de superación académica. Una formación integral adecuada a las necesidades y requerimientos del medio a través de la modalidad educativa, pedagogía y la alternancia, sistema pedagógico-metodológico a través del cual se lleva a cabo el proceso de educación de los y las jóvenes, proporcionando una educación básica y capacitación agropecuaria. No obstante, en los últimos años el aumento de cobertura del sistema educativo oficial amplió el número de escuelas, por lo tanto el número de jóvenes que habían cursado la educación primaria. Por otro lado, las exigencias aumentan la necesidad de que los jóvenes rurales cuenten con una educación a nivel secundario. Secundaria, todos estos fenómenos causaron una transformación en la demanda de la educación en el CEFER, o a partir de esto mismo que por la solicitud de los padres de familia y los jóvenes de la zona de influencia del CEFER, y tomando en cuenta que en la zona había suficientes escuelas que atendían hasta el sexto grado. El propósito que requiere lo que es la Fundación Junto a CEFER a nivel nacional, es muy necesario que lo sepa las autoridades municipales, departamentales y nacionales, porque a nivel de Nicaragua tenemos algunos sectores que no tienen acceso al estudio, a la preparación, al desarrollo como jóvenes. y gracias a Dios, en esta zona de Cantagallo, hace 21 años que hemos venido luchando con miles y miles de dificultades, problemas, pero los hemos sabido enfrentar, y es por eso que hoy miramos el desarrollo de aquellos jóvenes que tuvieron la oportunidad de principiar y nicho en este centro. La sostenibilidad de este centro, para ser posible aquí en los municipios, han puesto un grano de arena también, para que este centro no haya sido suspendido ni cerrado, y que ha seguido funcionando, y esperamos que siga funcionando, ya que como lo mencionaban los compañeros, ha dado muchos frutos positivos, muchos frutos que han sido, que han visto en la realidad, hoy en día están retornando los alumnos al centro, los monitores, y ha sido uno de los pasos muy importantes que ha quedado este centro, con la ayuda de los padres, de los consejos de administración, de los organismos que han apoyado este centro, y ha sido posible para que hoy en día estemos aquí, celebrando esta feria. Desde la zona montañosa de Cantagallo, en el municipio de Telpaneca, les informó Pablo Rivera. ¡Gracias!